Eres cortesía, eres obediencia, llegar a estas portas sin pedir licencia, sin pedir licencia, sin pedir licencia, eres cortesía, eres obediencia. Felices festas o reices, teñamos a señorías, vos te dese otros maice, con prateres y alegría, alegría, alegraina, vela y vengos, tres reinados, vela y vengos, tres reinados, todos tres en tres cabalos. ¿Para dónde van los reices? ¿Para dónde camiñaban? Para San Pedro de Muros, que boa terra levaban, o camiño no sabían, una estrela os guiaba, ¡Ay, qué estrela máis hermosa, que aos reices alumaba! Uno fereseu de ouro, como rei do grande sombro, otro yo freeseu mirra, como rei da gran partida, otro yo freeseu cienzo, como rei do grande atento, a los santos le dixeron, ¡Ay, qué rico precemento! Felices festas o reices, son a segundas do ano, donde hay duques e doncelas, o reintibio vaginando, e nos tamén yo pedimos, a este cabalero honrado, que anoite está moi fría, non se pode atolerar, os zapatos valen caros, non os podemos danar. Caio a flor de la vida, caio a flor de la vida, ¡Viva los santos de la casa, que baila su familia! La vida, caio a flor de la vida, caio a flor de la vida, na 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 Gracias por ver el video.